Esta comunidad autónoma ya padecía de serios problemas que lo que han hecho con la pandemia han sido intensificarse, agravarse y hacer que las medidas sean aún más urgentes y necesarias. El Partido Popular en estas propuestas de resolución lo que ha hecho una vez más es proponer acuerdos estratégicos. Tres pilares que siguen siendo fundamentales, que es la prosperidad, el bienestar y las oportunidades. El Partido Popular lo que ha querido es mostrar una vez más su disposición al acuerdo, al consejo, trabajar activamente en la recuperación, que sí que nos creemos. No piensen que es su misión, eso que tanto les gusta cuando hay discrepancia, no es su misión. Es mucha lealtad, mucha responsabilidad y sobre todo demostrar a los aragoneses que hay una alternativa, que hay una alternativa que cree en un Aragón en el que es capaz de volver a llevar al liderazgo que lamentablemente con este gobierno no puede. Gracias por ver el video.